Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al sorteo número 2381 de la Lotería del Cauca. Para hoy sábado 18 de diciembre nos acompañan las autoridades que supervisan la Lotería del Cauca al empresarial S.A. y Secretaría de Gobierno de Bogotá. Con su autorización juegan las baloteras. La Lotería del Cauca realiza su sorteo express el próximo lunes 20 de diciembre a las 7 de la noche en vivo por Facebook. Participa con el billete del sorteo número 2381 del 18 de diciembre. Además, te premiamos con giros de felicidad efecti a los seguidores de la fanpage y vamos a conocer ese número ganador para esta noche y es el número 9889 de la serie 167. Verifiquemos el número ganador y es el número 9889 de la serie 167. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!